El ministro Felipe Kass insistió que el rol del Estado es total y fundamental en el combate contra la pobreza. Así lo estableció este jueves en entrevista con el Sur. El secretario de Estado de Visita en la Zona argumentó que para la solución de este flagelo, la simple operación de mercado no es suficiente, sino que se requieren subsidios fiscales con el objeto de acompañar a las familias. Aquí estamos entregándoles una solución muy potente a medio millón de chilenos que a pesar de estar en Chile solidario, todavía viven con la angustia de no tener ni siquiera los recursos para poder alimentar a sus hijos en las noches. Están viviendo con 80 mil pesos al mes. Si alguien cree, algún diputado se atreve a decirle a la gente que con 80 mil pesos es suficiente y que no corresponde aumentarlo de 80 a 120 mil pesos, la verdad que simplemente yo no entendería qué hace en la política de ese diputado. Así que estoy convencido de que vamos a contar con el apoyo transversal para medidas como esta, que van en beneficio directo de los más pobres de nuestros comparchotas. Así se entienden medidas como el sueldo ético y la mantención de programas como Chile Solidario.